lo queremos ver. Y bueno, sí, no hace nada Trump, ¿verdad?, por este problema, pero los Clooney, sí, y ellos están donando medio millón de dólares para prevenir tiroteos. George y Jamal Clooney dieron el dinero a la organización de la Marcha por Nuestras Vidas, que se realizará el próximo 24 de marzo en Washington, con el objetivo de lograr un mayor control de armas. Lo aplaudo muchísimo. La protesta en la que el actor hollywoodense participará fue anunciada tras el tiroteo de una escuela en Florida, cuyo saldo fue de 17 muertos. Y lo lamentamos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.